Esto cuenta, está hecho en dos etapas. Nosotros nos reunimos con la directora general de Educación, Mercedes Jara Trachía, y también con la directora de la Agencia de Prevención y Asistencias de Abusos y Sustancias para las Adicciones, con la señora Mabel del Órfano, y quien les habla, obviamente. La idea es capacitar a los referentes de los establecimientos educativos para que ellos tengan el conocimiento desde el área de la prevención y del área del narcotráfico, cómo abordar y cómo actuar ante determinadas situaciones, para posteriormente poder trabajar en un protocolo que se pueda extender al resto de los directivos y docentes de todas las provincias. El objetivo básicamente es prevención de flagelo, que es un tema que ataca en todos los ámbitos y en todo el país, y no solamente el país, sino que es un flagelo mundial. Río Negro no está exento de esta problemática, pero sí es loable el tema de la comunicación que hay y el compromiso que hay con la gente de educación en abordar esta problemática. Ustedes, Jerónimo, reciben habitualmente denuncias de las escuelas, de los papás. Digo, si bien la Secretaría es bastante nueva, justamente tiene como objetivo centralizar toda esta información. ¿Se hacen denuncias concretamente allí o cómo se manejan? Porque el tema de las drogas es un delito básicamente federal. Sí, efectivamente. La Secretaría cuenta con dos canales de denuncias, uno es el 0800 y la otra es una página web, donde ahí recibimos denuncias de toda la provincia y sí hay de algunos papás preocupados por lo que está pasando en la entrada, en las periferias de los colegios. Nosotros acá esas denuncias las clasificamos y ayornamos con toda la información que tenemos en nuestras bases de datos públicas y se la brindamos a los diferentes juzgados federales para que ellos tomen intervención y conocimiento de estas denuncias y procedan a hacer la investigación de las mismas. Pero nosotros recopilamos todas estas denuncias acá en la Secretaría, que año a año se van incrementando, este año tenemos estipulado más o menos un crecimiento de un 30% con respecto al año pasado, pero esto viene más que nada acompañado del excelente trabajo que lleva adelante tanto la Policía de Río Negro como las fuerzas federales en toda la región a través de los decomisos que se están haciendo prácticamente todas las semanas en diferentes puntos de la provincia y estamos sacando drogas de la calle. ¿30% de aumento de las denuncias, dice Jerónimo? Sí, 30% aproximadamente. Denuncias que pueden ser anónimas también, ¿no? No, no. Todas las denuncias que recibimos son anónimas y gratuitas. Esto hay que destacarlo porque si no la gente se confunde. Nosotros no pedimos ningún dato personal de la persona que denuncia. Sí, lo que pedimos es que aporten la mayor cantidad de información posible sobre la o las personas denunciadas para nosotros poder trabajar con algo concreto. No es lo mismo trabajar con que usted llame y haga denuncia a una persona con el nombre, sino que además diga nombre y apellido, en qué localidad vive, si es posible la dirección donde vive, si llega a tener a un vehículo, las características de este vehículo, en qué horario se mueve, cómo se mueve. Toda esa información nutren a la denuncia y nos hacen y agilizan bastante el trabajo a nosotros que después, posteriormente, se lo brindamos al juzgado con toda la información pertinente de la búsqueda de información sobre estas personas. O sea, la primera parte de la investigación la realizan ustedes. Nosotros lo que hacemos es nutrir la denuncia para brindarle al juzgado ya algo real y concreto. Bien. Sí, nosotros hacemos el análisis de esa denuncia y aportamos información, información pública, ¿no? Siempre preservando los derechos y garantías individuales de las personas. Claro. Sí, generalmente digo que lo que existe es, por parte de los papás, muchísima preocupación porque por ahí se sabe quién es la persona, sobre todo en lugares pequeños como los nuestros, Jerónimo. Bueno, conocemos el nombre, el apellido de la persona que es la que vende drogas y a veces hay tanto temor a represalias, a tener algún problema después judicial, a que haya que ir a declarar. Así que hay que aclarar y brindar mucha información con respecto a esto para que cada vez nos animemos más a denunciar. Sí, por supuesto. Acá es una máquina que usted llama y lo va a atender y no le va a pedir en ningún momento ningún dato personal. Solamente el aporte de la información, inclusive no se puede ver el teléfono de donde nos llama, por eso siempre aclaramos que nos soliciten la localidad de donde nos llama porque nosotros esa información no la podemos ver para poder agilizar la búsqueda de información. Pero el sistema les garantiza absoluta reserva de la identidad de donde llama y desde el número que llama. A diferencia de otros sistemas como puede ser el 911 que sí se ve como es una línea de emergencias el teléfono de la persona que está llamando porque en caso de que se corte y al ser una emergencia el operador necesita indefectiblemente volver a comunicarse con esa persona que está necesitando ayuda. En este caso el teléfono de la persona que está denunciando no se ve ningún dado y el nombre y apellido no es requerido por el sistema. Jerónimo, este protocolo en el que se está trabajando, ¿cómo sería? En principio está establecido y orientado a capacitar a los referentes de los establecimientos educativos para que ellos puedan extenderlos a los directivos y a los docentes. Primero va a haber una capacitación del área de prevención de adicciones con Mabel del órfano y su equipo juntamente con el área de educación y también del área de la CENAC. Y luego entre todos vamos a elaborar un protocolo para que los docentes tengan una herramienta real y genuina ante un posible evento que tengan en algún establecimiento, porque mayor parte de todos estos problemas giran en torno, en puertas afuera de los establecimientos. Con esto no te quiero decir que no hay, puede haber en algún establecimiento algún chico que consuma estupefacientes. Pero sí, la mayor parte, gracias a Dios, se genera fuera del colegio, pero a la entrada o a la salida también los docentes y los padres más que nada visualizan estas actividades y ellos tengan una herramienta para poder hacer una denuncia anónima o saber y poder reconocer más que nada si algún chico está consumiendo estupefacientes. Porque también hay mucho desconocimiento por parte de los padres, de los adultos sobre las causas y los efectos de las drogas. Al no haber tenido contacto nunca con ningún tipo de estupefacientes, es difícil para una persona que no conoce saber si alguien cercano está consumiendo. Entonces lo que se busca a través de esta capacitación, darles las herramientas y los conocimientos básicos y fundamentales para poder detectar el consumo temprano. Porque ya después cuando es un consumo problemático, lamentablemente el abordaje ya es otro. Tengamos en cuenta que no solamente a través de una persona que consume estupefacientes se va deteriorando su salud, sino que el entorno familiar también se ve afectado, tanto amigos, familiares cercanos, por el problema de salud que esta persona tiene. A veces nos escandaliza conocer, sobre todo en las grandes ciudades, que incluso se vende droga fuera de las escuelas primarias, de los establecimientos primarios. No sé si ustedes han registrado denuncias de este caso, pero bueno, alertar a los papás para que estemos todos atentos, porque a veces es difícil darse cuenta del movimiento que se genera, que genera esto. Y es increíble las estrategias que utilizan para acercarle droga a los chicos, disimuladamente, pero es increíble incluso a chicos que están en plena recuperación, con esta lucha terrible que es recuperarse de las adicciones, personas, bueno, se las ingenian para que sigan consumiendo, lamentablemente. Así que me parece, como lo decimos siempre desde aquí, es un tema en el que se debe involucrar toda la sociedad, al margen de que a nuestros hijos directamente creamos o estemos convencidos de que no les afecta. En realidad nos afecta a todos, incluso cuando hablamos de la inseguridad, porque la mayoría de los delitos son justamente de personas que están bajo los efectos de algún tipo de droga. Efectivamente, de una u otra forma a todos nos toca de cerca el tema de las drogas, el ingenio de los narcotraficantes, como yo siempre lo digo, nunca deja de sorprenderme. Hace poco en las costas de España secuestraron un submarino con 3.000 kilos de cocaína en su interior. A ver, esto es un flagelo mundial, esto es una pandemia que está en todos lados, pero acá lo importante es que lo que se está haciendo, por lo menos en nuestra provincia, nosotros tenemos, como te decía, decomisos prácticamente todas las semanas por parte de la Policía del Río Negro, por parte de las fuerzas federales, se han decomisado estos últimos días, 3-4 días atrás, la Policía del Río Negro decomisó más de 200 dosis de marihuana en Regina, 14 plantas de marihuana, en Roca se decomisaron 1.100 dosis de cocaína. Imaginate que una sola dosis puede matar a una criatura. Gendarmería en Bariloche hace 4 o 5 días, de como hizo 2.000 dosis de marihuana en un micro proveniente de Buenos Aires con destino a Bariloche. Pero bueno, el trabajo se viene haciendo de campo, el trabajo de que todos estemos involucrados es fundamental. Acá no hay una sola fuerza de seguridad, no hay una sola secretaría, no hay una sola persona que pueda combatir contra este flagelo mundial. Es un flagelo que mueve miles y miles de millones. Todos tenemos que estar involucrados, por eso yo siempre les agradezco a ustedes que difunden el trabajo que nosotros hacemos a través de los medios de prensa, que siempre están atentos a todos los decomisos que lleva a cabo la Policía del Río Negro, las fuerzas federales, con colaboración de la SENAC y con un trabajo fuerte de todos los jugadores federales del Río Negro. Así que por ese lado estamos muy contentos y ahora que vamos a trabajar en el protocolo este para prevenir el consumo en los establecimientos educativos, me parece que es el camino correcto. Jerónimo, en Río Negro, ¿cómo estamos en materia de centros de rehabilitación de adicciones? Mira, eso yo creo que es una pregunta que más que nada te la puede responder bien la directora del área de prevención y asistencia de abusos de adicciones, Mabel del órfano. Yo realmente creo que hay tres o cuatro, pero no me arriesgo a darte un número exacto porque sinceramente lo desconozco. Porque nos parece que por ahí es una de las patas fundamentales en este tema y lamentablemente en los últimos años había habido un retroceso en cuanto a las políticas económicas en esta materia, por eso, pero bueno, se lo preguntaremos a Adel Orfano. Acá lo importante en materia de narcotráfico es atacar la oferta y la demanda. La persona que lo consume a través de las prevenciones y las personas que lo ofrecen a través del narcotráfico. Por eso nos unimos con el área de prevención de adicciones y ahora educación para trabajar de manera conjunta. ¿Y esto se empezará el año que viene en las escuelas? Nosotros ya hemos tenido una primera reunión y los primeros días ya estamos trabajando paralelamente el área de prevención y la secretaría en la elaboración de la capacitación que se va a hacer seguramente los primeros días de enero. Ya estamos trabajando en esto, no vamos a esperar al año que viene para hacerlo. Pero yo calculo que las primeras capacitaciones van a estar terminadas y listas para empezar a realizarse los primeros días de enero.